El gerente de Telepacífico explicó en las cámaras de 90 minutos las razones de la salida del noticiero más pacífico de la franja del fin de semana y los festivos. También nos contó cómo asumirá el canal regional ese compromiso informativo. Luego de que el noticiero más pacífico diera por terminado unilateralmente el contrato con Telepacífico, a partir de mañana el espacio informativo será asumido por Telepacífico Noticias. Telepacífico asume el compromiso con su audiencia. Tenemos una audiencia cautiva de hace más de 10 años que sigue, que se alimenta las noticias del fin de semana, tanto al mediodía como en la noche, de manera que Telepacífico y todo su equipo noticioso representado en su proyecto Telepacífico Noticias va a estar atento y va a hacer todo el proyecto noticioso del fin de semana. Más pacífico sale del aire luego de cerca de seis años de servicio a la región. Mientras tanto Telepacífico Noticias se prepara para llevar todo a la información de fin de semana. Telepacífico Noticias pasa los sábados y domingos, ahora a la una de la tarde y ocho y treinta de la noche. Vamos a tratar de reforzar bastante el tema de lo que es una de las características de nuestro informativo, que es la información regional, con informes especiales, con noticieros descentralizados desde todas las ciudades y municipios del suroccidente colombiano. Y en virtud, aquí vamos a estar en un noticiero de fin de semana donde va a haber muchas cosas, vamos a tratar de tener el mayor cumplimiento en directo. El gerente de Telepacífico indicó que por ahora la franja informativa semanal de las siete de la mañana queda suspendida.